En el lado del fondo, los vendedores que están ahí no pueden estar. Les rogamos a la policía que nos ayude a pedirles a los señores vendedores ambulantes que se coloquen en la fila de allá. A continuación, una sola fila, no pueden estar en esa área. Les rogamos su colaboración, por favor, que la policía nos ayude. Muchas gracias. Los vehículos que están en las dos calles laterales, que no hacen nada, que están en las calles laterales, retirarlos. La huicha ya acaba de llegar. Señores vendedores ambulantes, por favor, colabórennos poniéndose en una sola columna en el lado izquierdo. En el lado izquierdo, por favor, movilícense.